La playa está en lleno ¿Ah? La playa está en lleno Está vacío Está vacío La playa es lleno ¿Qué piensas en la playa así? No, yo le muestro a las playas, yo un vacío Después salí un pelotín ahí y se acuesta Ahora le muestro a él ¿Te need some more minutes? No, we're ready One fish sandwich One trim is hungry I'm sorry And the regular fish sandwich Or the grouper The fish or the grouper The grouper The grouper The grouper The grouper The grouper Okay, coming right up You're very welcome It's a hot one today Yes Theme A The drink The meat Gracias.